Nunca pude usar el puente marido Esos sueños son muy frustrantes Es uno de los sueños mas bailas que he tenido Y lo tuve por 10 años Hijo de puta Así me pasaba casi a mi tambien Que mierda Listo gringui, es tuyo Por esas ventanas estamos re expuestos Entrale gringui sin miedo, no pienses tanto Confía Que lo viste A la derecha a la puerta Lo viste en la puerta No Solo queda un atacante vivo En la puerta cero, ahi esta No 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 A mi me pasaba que el sueño era Que yo estaba como en un fondo blanco Pero yo me veía ya chiquito Y Y el dedo Me salía como una Línea negra Y entonces yo tenía que hacer que la línea negra Quedara Completamente paralela al piso Pero quieta Entonces ya cuando se estaba acercando a la línea negra Quedarse completamente pegadita contra el piso Se volvía hacia arriba Que puta mierda Yo me acordé de la sensación que tenía Cuando tenía ese sueño Era horrible como un vacío en el estómago Cuando está cayendo uno Por una montaña rusa Que mierda Que hace Que chando Ay marica Cambiando narrador Que parche Que susto No tengo esa sensación Es que era una cosa frustrante Era como Un quererse vomitar Era horrible Vivo Dentro de los enemigos Vivo Pranto ¿Pero qué está pasando? Dice Ah, el sueño de Gringy es muy fácil de interpretar Significa que Gringy está luchando con algo difícil de alcanzar Ya dependerá de él si sigue constante por el camino tan largo o se rinde Las ventanas ya están re paila Cuando la gente se sepa este marco Van a haber unos spawnkits, pero... Vizagosos Sí, Barika Es que hay muchas ventanas, Marika Me va a pastar de la mierda Hijo de puta ¿Y esa ventana qué pedo? ¿Dónde está esa puerta? Aquí hay una escalera Lobolazo Es que hay como tres puertas por habitación, Marika, que agobia No tengo que estar en la mierda No tengo que estar en la mierda Ahí acabo, me hemos llegado al objetivo Solo queda un enemigo Discos de spinners activos Lando Esta gente está como dormida, ¿no? Sí, marica. Mejor no digamos nada. Sí, bebé. Sí, bebé. ¿Me interrobo? ¿Me interrobo otra vez? ¿Qué pasa de malo por la cara? ¿Qué pasa de malo por la cara? ¿Qué pasa de malo por la cara? No fue una, creo, nomás. Entonces, cuando le me gusta, comentenlo, compártanlo, suscríbanse, les agradezco un montón. Muchas gracias Tuso por tu compañía. Muchas gracias Tim, muchas gracias mi querido Gring y Norrea. Y nos vemos. Ah, bueno, y mi querido Whipir también. Y nos vemos. Cuando nos veamos. Cuando nos veamos, efectivamente. Un besito, un abrazo, una buena palma de las pompas y chao. Chau. Max. Chau.